Religiosos católicos del barrio Santa Cruz de Chilpancingo tomaron esta mañana la sede de la iglesia del mismo nombre. Protestan porque el obispo de esta región cambió al sacerdote Naum Sagal Torres, quien había permanecido en esta iglesia por más de 10 años. Argumentan que no había razones para la remoción del cura, por lo que se plantaron en la puerta de la parroquia para impedir la llegada de un nuevo ministro. Desde la mañana, por turnos, bloquean el acceso principal, donde han colocado pancartas y mantas para manifestar su rechazo a esta determinación del obispo. Tampoco se permite la entrada del resto de la congregación y han recabado más de 900 firmas de apoyo. Ninguna autoridad eclesiástica ha acudido a atender esta protesta, incluso el día de ayer protestaron en la casa del obispo Alejo Zavala. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.